¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vamos a conocer muy bien. Lo has... matado. ¡Papá! ¡Esa verdad es una panadita! ¡Esa vieja bruja va a pagar todo lo que ha hecho! ¡Ya van a ser mis propios manos! ¡Vamos! 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 ¡Alevar! ¡Esta vuelve! ¡Claire, despierta! ¡Claire! Vale. ¿Qué le ha pasado a Noira? ¿Estaba Noira contigo? ¡Arry! ¡Oh, Dios! Lo siento mucho. Ella... Intenté salvarla. Debería haber. No. No, no, Moira. ¿Por qué? Moira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Moira... ¿Natalia? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natalia, cariño. ¿Dónde está Wesker? Se ha ido. A otro sitio. Bueno, lo que importa es que estás a salvo. Dondequiera que esté, la cogeremos. No estás herido, ¿verdad? No, solo he perdido la conciencia un rato. ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña. De acuerdo. Será mejor que subamos al acantilado. Hola a todos. Bienvenidos al canal. Bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2. Arrancamos capítulo 19. El segundo capítulo del episodio 4 y final de Resident Evil Revelaciones 2. Así que después de esa introducción y la pérdida de Moira y todos los problemas. ¿Vamos a seguir? Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno. Esa nos ocurría tremenda. Así que vamos a ver qué hay por acá. Estoy viendo una caja. Ah, no. No es una caja. Son dos barriles. Por acá no hay mucho. Un ladrillo. Pasitos, pasitos. A ver qué. ¿Dónde nos llegan los pasitos? Ah. Bueno, vamos a vender a barrio. ¿Qué hay acá adentro? Tenemos un banco. Tenemos munición. Tenemos pólvora. A ver si no hay otra cosa. No. Aparentemente no. Piezas no teníamos nada. Esta. Esta tenemos una. A ver. Daño nivel 1. Vamos a quitar. A ver si le podemos agregar a algo. A esta por ejemplo. Que en realidad no me agrada mucho. Vamos a hacer una cosa. Será muy linda. Repetición y todo. Pero. No me agrada mucho cambiarse. Ahora si. Volvemos a lo viejo. Y a lo bueno. Mejorar esto. Pero mejoras no tenemos. Así que. Estamos. Vamos a ver como estamos de munición. Cero de acá. Tenemos tres de la Python. Cinco de ocho del rifle. Vamos a ver. Quince. Quince balas de. De pistola. Bueno. Vamos a ver como nos arreglan. Con esto. Si, si. Gran, gran. Ahí se ve algo. Esta era la compuerta que abrimos en el capítulo anterior. Que cambiaba el curso del agua. Bueno. Ahora sabemos para que sirve. ¿Qué es eso de allí? No sé. Podemos subir por ese edificio. Vayamos en esa dirección. Ahí hay un muchacho. Acá no hay nada. Jojo. Tirazo. Sí, sí muchacho. Un tiro en la cabeza y ya está. Rattles. Quitan Rattles. Hay otro contenedor. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a entrar con Natalia. No hay uno escondido ahí adentro. ¿Dónde estás? Rattles. Muerto. No tenemos tela. Tela. A full con la tela. Creo que es lo único que nos dan. Pero a montones. Hay una caja. Vamos a ver cómo entramos en ese lugar. Bueno. Veamos inventario. Veamos. Tenemos una hierba. Natalia tiene tres. Aquí le vamos a dar una barri. Rosa barri. Esto es pólvora. Pólvora y más pólvora. Acá tenemos alcohol, químico oloroso y tenemos pólvora huma. Perfecto. No tenemos ninguna botella. Así que tocaría buscar una botella. Ahora a ver cómo entro acá. ¿Cómo entro ahí? Se ve que por allá. Acá hay una. Pero como hay agua no nos deja bajar. Bueno. Bárbara. Ahí vinimos. Con un montón de señores. Echándose una cistita. Dice. Pero. Morite. Ya estás prácticamente muerto. No solo para molestar. Hay algo ahí. Ten cuidado. Sí, sí. Allá también. Y allá. Por todos lados. Ladrillito. No, monstruos. Arañas. Y tú. Muerto. Muerto. Y otro arrastrando. Ahí hay otro parado. También cayó. Y este por la espaldita. Muerto. ¿Alguien más? No. Nadie más. Bueno. Bajamos de esta. Así es que podemos ir. Por esta. A ver. ¿Qué encontramos aquí arriba? Ahí hay una caja. Dos cajas. Munición. Munición. Perfecto. Munición de pistola. Munición de risa de asalto. Estábamos secos. Vamos a cambiar. Y nada más por aquí arriba. Así que tenemos que ir a la otra. A la otra escalera. A la otra escalera. Baja. Se levantan las chicas. No. Esta arma no era. Esta allí. Tú muevas. Yo tampoco. ¿Quién más? Está cerca. Pero no nos ha visto. ¿Hay algo? ¿Qué es? Munición de risa de asalto. Perfecto. Perfecto. Munición de risa. Así que ahora. Vamos a ir por aquí arriba. Ah. Se me hacía que había brillado algo. Aquí tenemos una puerta. Una botella. Bueno. Botella. Botella podemos hacer. Bomba casera por uno. Vamos a adquirir un molotov. Sí. Un molotov más. Más conveniente y dañino. Estos en algunos bichos. Desinfectante. Esto es torniquete. Bueno. Acá hay compañía adentro. Había. Ahí hay otro. Listo. Parece que no va a haber más nadie. El col. Sí, sí. Hay algo ahí. Ajá. Vamos a hacer las pasas. Por acá. Ahora que habíamos visto. Para pegar la vuelta. Por acá no se puede. Si bajamos no subimos más. Ese es el problema. Vamos a tener que dar toda la vuelta otra vez. Un ladrillo arriba del contenedor. Bueno. Vamos a hacerlas fáciles. Vamos a cambiar a Barry. Vamos a romper esto. Acá hay un muchacho que seguro se va a levantar de un baúl también. Así que vamos a entrar con Natalia. Sí, sí. Era obvio. Estamos afuera. ¿Cómo estás, chico? ¿Muerto? Parece que sí. Aquí tenemos munición. Muy bien. Otra cosa. Acá hay pólvora. Muy bien. Otras cositas. Tenemos... Esta parte de afuera. Voy a tener que romper o barrio el candado. Vamos a abrir esto. Acá no. Uno. No. Casi. Está baladito. Ahí estamos. Mejora. Bueno. Vamos a cambiar a Barry. Que salga afuera y rompa esa caja. Capaz no hay nada importante, pero... Pero todo suma. Munición de pistolas. Sí, sí, sí. Importante. Bueno. Salimos. Vamos a cambiarles estos ítems a Barry. Este y este. Y tenemos... Y tenemos... Cuatro. ¿Aquí nos podemos pasar? Cinco y sí. Suma todo. Muy bien. La mejora. Bueno. Hasta ahí estamos. ¿Dónde había quedado ese banco? Hay una planta ahí adentro. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí. Aunque ya no podemos pasar. Y tenemos que seguir por acá. Pero ya había una planta verde. Que no supe cómo ir a buscarla. Hay una caja. ¿Y no? Se queda aparentemente ahí todo eso. Debe haber una forma de ir a buscar, pero... No se ve nada. Esta cosa es enorme. Uff. Es enorme. Es como una de esas grúas que hay en los desguaces. Enorme. Lusión y topazio. Muy bien. Final del camino. Tendremos que trepar a la grúa. A ver que sube. Sí. La verdad es que es muy buena caída. Es que agarro la abrilla y suelto. Uhhh. Está de pelos. Dios, como rechina esto. Ese que se va a caer. Trabajen con cuidado y no se caigan. Que grande. Como rechina. Uhhh. Torre china. Pero hasta que se cae. En cualquier momento. Bueno, vamos a ver Que tendremos que hacer aquí A ver, que vamos a hacer aquí Acá tenemos un puente O sea, una especie de ascensor o algo Una grúa o como le quieran llamar Vamos a traer a Natalia para acá Se me quedó allá en la esquina Bueno, lo que queremos hacer es ponerle a Natalia acá Y activamos esto Interesante Bueno Hay una caja Algo que brilla pero por acá no podemos pasar A ver esto Vamos con Bar Acá tenemos una escalera Vamos a subir Una botella Muy bien Justo hacía falta A ver Pero aquí no hay paso Esto es parte de eso Ah, es un puente de grúa Entonces Si movemos acá Tendría que venir completo el puente de grúa Ah, sí Se vino completo el puentecito Perfecto Ahora Bueno, de ese lado no podemos pasar Así que acá tenemos esto Bueno, parece a punto de derrumbarse Pero aún podemos cruzar Sí, sí Bueno, acá ya no podemos pasar Y vamos a tener que bajar por esta No, 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 no No, no, no No, no Pero acá ya estuvimos A ver Pero acá no podemos pasar Solo si A ver Una especie de Está muy alto, si, si Bueno, estamos del otro lado con Natalia Acá igual podemos usar Acá no podemos bajar Acá sí, acá era donde estaba la La caja Y el ítem Creo Ah no, eran del otro lado Uh, 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 uh De algo Un saphiro Pasitos, pasitos De un hombre tirado A ver A ver Como va la mano Vamos a bajar aquí Ajá, y ahí Esto Tendría que irse para allá Perfecto 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 Entonces acá podemos agarrar esto Que es un topacio Y esto que brilla Que es Químico oloroso Y ahora A ver A ver Quedamos acá A ver Barbie A ver Barbie Ahí tenemos una escalera Que pasamos ahí Por ahí Acá no podemos pasar Estamos Bueno Es toda una ciencia Esto Bueno Acá no tenemos Para llamar O sea que vamos a tener Que llamar de aquel lado Pero Vamos a tener que ir por arriba Ahora que me estoy haciendo un lío Bárbaro Un lío importante Me estoy haciendo con esto Con estas Idas Y vueltas Bueno Vamos a ver Ahí 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 se viene Barry Perfecto Ahora ¿Cómo Hago Para que llegue Allá A ver Y si Casi estamos Cielo ¿Cómo lo llevas? Estoy en ello Acá me perdí un poco A ver Acá tenemos Una escalera No baja Si la disparamos ¿Cómo marca los pasos? Estoy entendiendo Muy bien Para que Pero me marca los pasos A ver Si llamamos Viene Hacia acá Ah No Estoy haciendo mal Ahora Tendría que ir A aquel lado Sí Qué bárbaro Ah Pero no hay No hay para bajar Ah Ahora sí Perfecto Ahora sí Sé que podemos hacer Activamos esto Cambiamos el personaje Y bajamos Sí Muy bien Y este señor Tiene una escopetita Uuuu Escopeta Cinco Bueno Vamos a llevar Las escopetas Igual después podemos cambiar Así que No hay mucho problema Por eso No hay escaleras No hay escaleras acá Así que Vamos a tener que hacer la misma vuelta Cielo Sí Con este empujamos Hacia allá Y con este Lo traemos Hacia acá Y ahí cambiamos Cuando pasa Subimos Ah Perfecto Va De lujo De lujo Muy bien Bueno Ahora lo que me preocupa Es subir Y llegar a la escalera Vamos a ver A ver un poco A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está Barry? En teoría Tiene que estar ahí arriba Pero no se viene En qué parte Bueno Vamos a activar esto Vamos a cambiar Esto viene Deja subir el movimiento Bueno No importa Lo importante Es que podemos Subir a Barry Ahí arriba Ah Bichos No puedo hacer nada Acá arriba Bueno Natalia Vamos a activar Esto Vamos a ver Como hacemos Vamos a subir Sube 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 Bueno Vamos a Barry Y ahí tenemos La escalera No hay más No hay más parece ¿Se fueron los bichos? Ah Están cayendo Ahí se cae otro Se suicidaron Las chicas Perfecto Muy bien Tenemos vía libre No hay más nadie Tenemos vía libre Vamos a subir Morrechina la grúa Es increíble El sonido Munición De escopeta Bueno Esto que agarra De barra El rechiñido Del Como que se está Por caer Todo Acá hay gente Acá hay chicos No te levantes Hola No Vengas afuera Hay otro Y acá hay otro Esto Una cajita Opacio No se levanta Bueno Vamos a cambiar A Natalia Hay algo ahí Ten cuidado Sí Esperemos que no se mueva No se ve nada Acá hay munición De pistola Y nada más Parece Bueno Aparentemente Es la salida De este lugar Así que vamos a ver Un poco Por afuera A ver acá Atrás de la puerta No Nada Por la altura Si no vemos Algún emblema Algo raro No parece haber nada Bueno Vamos Vamos a salir Uff Zona nueva No se ve nada No No se ve nada Exteriores A ver A ver A ver Que encontramos Aquí Todavía nada Esto debe ser La entrada A la mina No cae Que no Hay unas instalaciones Debajo Creo que ella Está allí Te estamos Viendo la memoria No puedo explicarlo Que fácil Recuerdo este sitio Pero siento Que he estado Aquí antes Bueno No pasa nada Estas cosas Llevan su tiempo No te agobies Medio año Persiguiendo fantasmas No voy a parar Hasta encontrar La respuesta No se ve nada Por acá abajo Así que Esa música No me gusta Vamos a ver Que onda Que vamos Por arriba A ver Inomigo No se ve nada Rubí Y algo Topacio Y manera de dar puntos Impresionante Y esto es Pólvora ahumada Impresionante la manera de dar puntos Otro rubí Para variar Parece que nada más que eso Acá no podemos ir Está rota la escalera Vamos a agarrar A un ladrillo Ah ya había algo Otro rubí Bueno No hay salida Bomba gas Muchas cosas De golpe Y eso no es bueno Bueno Vamos a bajar Algo va a salir Acá abajo Hay una botella Se escuchan muchos ruidos Horribles De fondo No hay nada Aquí Una botella vacía Un ascensor Bueno Veamos Eh Botella 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 Podemos crear Un mono 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 Molotov Vamos a crear un molotov Y nos agarramos Igual así Entonces esto vamos a pasar A barri Y esto también Estamos Perfecto Bueno Otra cosa Aparentemente No hay Abajo Vas a morir Niña ¿Eh? ¿Eh? Viene de la pulsera No te preocupes Juntos Somos más fuertes Que ella Bueno señores Llegamos a El fondo de la mina Aparentemente Así que ¿Qué tal si dejamos El capítulo 19 Por aquí Creo que sería Un buen momento Antes de entrar A las minas A ver que Que Bicho inmundo Aparece adentro Así que Gracias señores Por su tiempo Y nos vemos En el próximo capítulo